Buenos días, mi nombre es Sofía Pérez Armiento y mi pregunta es ¿por qué existe el lento desarrollo de aprendizaje en el inglés? Mi introducción es que en este trabajo el principal objetivo es poder dar a conocer la diferencia de aprendizaje de cada una de las personas frente al inglés. Por medio de varias investigaciones también he interpretado que no todos tenemos una misma capacidad de comprenderlo y es donde surge esta pregunta de qué es lo que causa que no lo podamos entender de la mejor manera. También de alguna manera comprender que el inglés es un idioma que hoy en día se requiere para abrir unas puertas y sobre todo grandes oportunidades laborales. En este consenso principalmente quiero demostrar y entender qué es lo que afecta en nuestro cerebro cuando nos hablan o cuando se trata de aprender un nuevo idioma, en este caso pues inglés. Principalmente al tratar también de comprenderlo pues sea más claro el entendimiento en medio de esta investigación y de este proyecto. Mi objetivo general es evidenciar las dificultades que se obtienen al aprender inglés. El objetivo específico es analizar los problemas que lleva a cabo el no aprender inglés en el mundo laboral y considerar la importancia que se lleva a cabo al hablar inglés. Bueno, decidí implementar mi experiencia personal en este proyecto, lo cual empiezo contando que en lo personal he tenido varias experiencias específicamente con la materia del inglés, ya que he pasado por varios colegios y públicos donde el nivel de inglés pues es completamente distinto al que empecé a recibir ingresando a este colegio. Entonces en este colegio pues fue implementando, fue complementando también diferentes técnicas, encontraba también prácticas, las clases se habían convertido pues en un gran aprendizaje para mí. Como todo pues al principio fue complicado, no tenía el mismo nivel ni la misma seguridad que algunos compañeros, entonces esto hacía que al momento de aprender o al momento de tener que hablar frente a ellos, pues todo se hiciera un poco más complicado. Entonces todo esto se requería y todo esto pasaba, ya que en los anteriores colegios solamente recibía un libro en el cual presentar ciertas páginas era la actividad o era el trabajo en el que se aprendía inglés. Entonces en mi caso, como estudié casi toda mi vida en los colegios públicos, donde la atención no era la misma ni donde el aprendizaje era algo más avanzado de lo que había recibido. Entonces todo esto pues llegó a marcar un poco más la diferencia. Bueno, en el desarrollo del tema inició investigando sobre un profesor de Estados Unidos quien se centra mucho en las preguntas sobre qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa con nosotros al momento de hablar un nuevo idioma. Entonces, a partir de esto encontramos una de las razones por la cual es complicado el aprendizaje del inglés. Entonces, el primero es la fonética del español, ya que pues en el español encontramos la fonética muy limitada, lo que al contrario del inglés es muy amplia. También encontramos sonidos sordos o sonoros, también las vocales que son completamente diferentes. Entonces, en ocasiones pues se intenta hablar inglés con lo que conocemos del español y pues el oído tampoco está entrenado para diferenciar algunas vocales o palabras o sonidos del inglés al español. El segundo es el sistema educativo. Bueno, en ocasiones la institución educativa tiene mucho que ver en este aprendizaje ya que no se encuentra una práctica o una manera de aprender inglés o idiomas que no se trate de un castigo en lo que se había visto en colegios públicos que es donde más se nota. También esta persona, este profesor de Estados Unidos, dice que es una filosofía que ocasionalmente limita al alumno ya que en el momento de ser adulto un gran porcentaje llega odiando el inglés. Todo esto se da porque no existe una práctica, porque no existe algo de lo cual el estudiante pues encuentre un gusto hacia ello. Una parte de lo que él dice que sí lo tomé como cita es La educación trata el inglés como otra asignatura en la que hay que memorizar hechos vacíos de significado, rellenar blancos en un papel, aprobar el examen y luego olvidarse de todo para estudiar para el próximo examen. Bueno, entonces todo esto lo que deja es que, lo cual se ha pues visto en jóvenes que aprendiendo el inglés por medio de unos libros o objetos similares pero nunca han tenido una conversación, lo que por esto mismo pues existe un temor al hacerlo. El tercero es profesores que no hablan el inglés. Bueno, en las escuelas bilingües son un muy buen concepto pero sin profesoras bilingües es muy difícil que los alumnos aprendan el inglés. Esto también da a entender que la gran labor y la gran ayuda que puede ser un profesor de inglés es muy grande al momento del aprendizaje, a la práctica, al miedo. Entonces todo esto es, no siempre un docente tiene que ser nativo sino que no es de ser nativo o no, sino se trata del buen aprendizaje y la buena manera de enseñar el inglés. Cuarto, la universidad no enseña el inglés. Bueno, esta es otra de las cosas que este señor se enfocaba porque decía que esta era una triste realidad ya que las universidades muchas veces no enseñan el inglés a sus alumnos. Así que los jóvenes llegan de aprobar un bachillerato con 17 o 16 años de edad y luego pasan a 5 años aprendiendo de todo aparte del inglés. Entonces entendemos que al salir del colegio simplemente salimos con aprender el inglés de lo que esa persona o ese tutor o ese docente nos dio a entender y nos dio a enseñar. Pero en una universidad en vez de encontrar un apoyo o un soporte más para aprender inglés lo que hacen es no enseñarnos y aún sabiendo que la memoria a esta edad está con gran facilidad de aprendizaje no lo hacen, no se enfocan en enseñarnos. Entonces muchos estudiantes con el interés al inglés llegan al punto en el que quieren ser B2 donde aunque sea complicado ya que ha olvidado ciertas cosas lo que se recomienda es que aquellas personas con un muy buen nivel de inglés es irse a un año o más a vivir en un país de habla inglesa que se aprende mucho más rápido y estás en una constante práctica. Bueno, otra de las preguntas es ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender inglés? Bueno, otra de las preguntas de las que se suelen hacer a diario frente al inglés es esta que nombré anteriormente y bueno, al transcurrir la vida hemos escuchado que nunca termina uno de aprender algo y así se puede tomar posiblemente el inglés. es complejo también a la hora de hablar en cuanto al tiempo porque generalmente estamos aprendiendo constantemente una nueva palabra, un nuevo sonido una nueva manera de estructurar entonces en muchas partes del mundo vemos que a la semana por mucho tres horas en inglés por ciertos lugares pero en algunos lugares o en algunas universidades ya las personas que se especializan en el inglés exigen 700 horas y cómo has de realizar esto sin tu gusto o sin posibilidad de obtener estas horas y a este idioma entonces, bueno ¿Cuánto se tarda en aprender el inglés del nivel B1? Bueno, generalmente al tener 400 a 500 horas las personas que no saben esto es para las personas que no saben mucho el inglés y que quieren empezar de cero entonces, también las personas que hayan salido del bachillerato logran obtener un nivel de A2 pues es lo que saca un colegio de algún estudiante entonces, bueno, acá se encuentra un problema que es donde la persona que estudió su bachillerato en un colegio público posiblemente no han tenido la oportunidad de escuchar a una persona nativa o una persona que haya tenido un buen inglés y poder conversar y mantener una conversación con él entonces queda claro que el aprendizaje de un colegio público o uno privado es completamente diferente y esto afecta para obtener este nivel se necesita preparar la parte hablada y así más la gramática y la lectura para poder obtener el B1 pues se necesita de práctica entonces, bueno luego de esto empecé en busca de qué era lo que afectaba este aprendizaje al momento que nos hablaran en otro idioma y por qué no se da de la mejor manera una de las cosas que encontré es lo que causa el aprender otro idioma en el cerebro esto también lo encontré como que mejora la memoria cuando hablas de dos o más idiomas lo que causa esto es que te ayuda a mejorar la escritura o la estructura de lo que muchas universidades pues tocan bastante al momento de estudiar alguna lengua ¿qué es lo importante de hablar inglés? bueno esto lo he dividido decido dividirlo en tres ítems entonces el primero es mejorar tu memoria entonces al momento en que inicias a aprender un idioma tienes que aprender ciertos vocabularios nuevas reglas y esto es lo que hace que fortalezca tu cerebro entonces bueno el segundo es que te protege el Alzheimer y la demencia entonces existen estudios que demuestran que los adultos que hablan más de dos idiomas pues dejan de un lado estas enfermedades y su memoria continúa activa por bastante tiempo por más tiempo de lo que generalmente vemos en personas adultas el tercero este vuelve más perspectiva entonces esto hace que sea más fácil la construcción de textos más fácil al momento de sostener una conversación bueno todo esto viene a partir de un conocimiento pues para nosotros como alumnos fuera o dentro de clase es así también como pues entendemos que el hablar inglés no es más que una gran ayuda para nosotros y claramente para nuestro futuro entonces al iniciar este proyecto en medio de grandes confusiones sobre cuál sería mi enfoque de este módulo logro entender que el tema de mis interés de mi interés y de mi proyecto sería científico entonces bueno también otras fuentes consultadas me aclararon ciertas dudas entonces según los resultados de diversas investigaciones aprenden a hablar un idioma distinto a una lengua materna entonces hace que también tus habilidades cognitivas mejoren y también de esta manera pues la capacidad de resolver problemas o de concentrarte o de tareas hacer como construcción la resonancia pues magnética en sus participantes se vea más activa y sea pues mucho mejor entonces en alguna de las investigaciones también que realicé que estudian este fenómeno se ha llegado a la conclusión de que un cerebro que conoce más lenguas es más activo y la densidad de la materia gris aumenta sin importar la edad también que la neuroplasticidad del cerebro mejora o también lo que quiere decir es que aumenta la capacidad de adaptarse al cambio de esta manera le es más sencillo formar pues nuevas conexiones entre neuronas personal personal experience personal we have experience experience with the subject of english in which we have one turn the several schools in which the level of clear english is is completely different was completely different in reset and thinking from practice the class become a clear learning for me that the weekend either was complicated they didn't have the same living nor the same secret of the classmates they made me retract to learn certain the order to have and certain fear speaking in front of the people in the sujet the fear was crashing the learning was warning and walking at this moment in a note the beach and the it is the still down of the living of the classmates in half try the continuum improving the level of english in because it stood and most of the might live in a public school where the same attention was not the same nor with the same learning on what so many what for me and as they say before perfect it was not easy and the bit a boot day bit a continue worrying what it this beyond depending on me on the great help of the team teacher in the cause on submitting of read help whose injury was some meeting of the school the teacher Gabriel cadena began to explain topics where they were not very clear due to the level of their preview the of is 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1